No cabe duda de que la mala fortuna continúa persiguiendo a Televisa, pues aunque al principio comenzaron a retirarse destacados artistas de sus filas, ahora son programas enteros los que terminaron transmitiéndose en su Nemesis TV Azteca, como recientemente ocurrió con el exitoso programa La Voz. Tan pronto como se dio la noticia, una gran cantidad de internautas y figuras de la televisora de la Jusco comenzaron a votar por el conductor o conductora ideal, entre quienes destacaron a Ned Michel, Verónica Castro, Ingrid Coronado, entre otros, sin embargo, poco se había hablado de los posibles coaches, hasta hoy. TV Azteca está como niño, con juguete nuevo y, por esta razón, muchos señalan que sus ejecutivos están volando muy lejos con sus pretensiones para La Voz, pues aunque es un hecho que quieren tener a las mejores estrellas en el programa para dar un cachetadón a Televisa, se rumora que piensan tener como equipo a estrellas internacionales. Según fuentes extraoficiales, ya le echaron el ojo a Jennifer López, aseguran que sería una gran apuesta para generar rating al instante pues como muchos habrán observado en este programa, las figuras más destacadas, por encima de los mismos concursantes, son los coaches. Además de Jennifer López, se dice que también están en la mira a Ricky Martín, Thalía y Juanes. Entre otro de los rumores referente a La Voz, la ex conductora de Venga la Alegría Ana María Alvarado aseguró que ya que Lim Bracamontes conducirá el programa, contratan a Jackie Bracamontes, va a ser la conductora, Telemundo le dio chance de hacer La Voz. Asimismo, se rumoró que en el backestas estarán el Cati Pérez y Facundo. ¿Qué tal? Con información de diario basta, y la neta no ticas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!